Para mí tu recuerdo es hoy como la sombra del fantasma quien vio el nombre de Adrata. Yo fui buena contigo, tu deseo me asombra, pues no me debes nada ni te reprocho nada. Yo fui buena contigo como una flor un día. Del jardín en que solo soñaba me arrancaste, te di todo el perfume de mi melancolía. Y como quien lo hiciera, ningún mal me dejaste. No te reprocho nada, o a lo más mi tristeza. Esta tristeza enorme que me quita la vida, que me asemeja a un pobre moribundo que reza. A la virgen pidiéndole que le pude la herida. Yo fui buena contigo como una flor un día. Del jardín en que solo soñaba me arrancaste, te di todo el perfume de mi melancolía. Y como quien no hiciera, ningún mal me dejaste.